Aunque digan tantas cosas de mi tierra caqueteña En esa tierra nací y en ella quiero morir Ahí comenzó el futuro de una generación buena Caballeros de alta estirpe, titanes de raza nueva Jinetes que en la espesura de su maniguacilente Lucharon con amazonas, se enamoraron por fuertes Y en el fragor de la lucha y trabajando con empeño Fueron naciendo sus hijos y aquí estoy, soy caqueteño Orgulloso de mi tierra Donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos Como pocos caqueteños Y aunque siempre digan tanto De mi tierra que es hermosa, en cualquier parte se ve Entre espinos una rosa, y por eso es que mi tierra Donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos Como pocos caqueteños Colombiano como todos Como pocos caqueteños Donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos